Y más adelante un análisis sobre las posibilidades que tenemos de llegar a Sudáfrica 2010. Ahora queremos invitarles a hacer un viaje mágico sin salir de casa. La última producción de los estudios Disney y Pixar es una aventura luminosa y en tres dimensiones. Se la recomendamos. La impresora y una tarjeta de memoria. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roser y soy un guía explorador de la tribu 54. Guarida 12, ¿necesita que le brinde ayuda en algo, señor? No. ¿Le ayudo a atravesar la calle? No. ¿A que atraviese su jardín? No. ¿Necesita que le brinde ayuda en algo? Gracias, pero no necesita ayuda. Au. Se trata de la buena acción del día que Russell, el pequeño explorador, quiere hacer con su gruñón vecino. Y también el inicio de una aventura luminosa. La última película producida por los estudios Disney y Pixar, el más exitoso estudio de animación del mundo. La historia de Pixar. Creado como una pequeña productora por el afamado director George Lucas, como subdivisión de Lucasfilms, Pixar fue adquirido en 1986 por el gurú de la gigante Apple, Steve Jobs. Tras el éxito de sus creaciones, la división de animación de Disney se asoció con Pixar, dando origen a diez películas y varios cortos. Su última producción es Up, que en español significa arriba. Y es que esta es una historia que se eleva. ¡Apidado! ¡Apidado! ¡Apidado, chicos! Para que pueda volar libremente. Pero no contó con que tendría un pasajero inesperado. Así, se gesta una complicidad entre el niño y el viejo, que juntos emprenden la más divertida aventura hacia Sudamérica, hacia sus selvas, hacia parajes inspirados en los Tepuís, o formaciones rocosas de la zona de Canaima, en Venezuela, a donde también soñó con llegar la televisión. Seguramente, si uno se imagina el paraíso o el cielo, seguramente uno quisiera que sea como esto. ¡Ahí es! En el viaje se unen dos compañeros, una rara ave tropical multicolor e incapaz de volar, pero aficionada al chocolate. Y Doug, un Golden Retriever que gracias a su aditamento del cuello, puede hablar. Mi nombre es Doug. Acabo de conocerte y te quiero. Mi amo creó este collar para mí. Es un amo bueno y muy listo. La crítica no pudo haber sido mejor con Up. Alaba su guión, su realización, su impecable colorido, el humor que lleva y muchas lecciones de vida. Quizás la más importante, no abandonar nunca los sueños, sino volar con ellos.